Tenía la expresión abierta y clara y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida como una bala perdida y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón...